El honor para este servidor de poder ofrecerles las referencias de un fraile singular de la Orden de los Agustinos Recoletos, el Padre Jesús Martínez Sánchez. ¡Qué buen chicharrón me tocó! Ustedes no se imaginan. El Consejo y la Alcaldía Municipal me han concedido el honor en esta sesión solemne de conmemoración del aniversario 52º de Sarapiquí, que me refiera a un hombre que se ha dedicado por más de 40 años al servicio solidario de su vocación religiosa en este cantón. Lo hago con extraordinario gusto porque creo conocer su visión particular de servicio y porque creo conocer además su sentido pragmático de contextualizar esa obra espiritual que desarrolla. Se llama Don Jesús Nicolás Martínez Sánchez y nació hace 72 años en Monteagudo, Navarra, España. Se ordenó como sacerdote a los 23 años, bajo el cobijo de una orden religiosa católica de gran trascendencia, la Orden de los Agustinos Recoletos, que nace en España a finales del siglo XVI, producto de la reforma general que se da en las órdenes religiosas católicas. La orden, conocida con la sigla de OAR, está presente en naciones como México, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Argentina, Panamá, Colombia, Brasil, España y desde luego Costa Rica. Por cierto, a esta orden estuvo vinculado durante más de cuatro años nuestro vicealcalde, Don Orlando Brenes Varela. No sabemos por qué no la concluyó, pero bueno, Don Orlando estuvo vinculado a la orden y podría vincularse en el futuro. A Don Jesús lo acompaña esta tarde una delegación de sacerdotes religiosos de su orden, a quienes hacemos llegar un saludo muy, muy fraternal. Gracias, padres, por estar acá con nosotros. Seminaristas también. Pero, ¿por qué esta honrosa distinción de hijo predilecto del cantón de Sarapiquí para el padre Martínez? Porque el padre Martínez, como le conoce todo el mundo acá, llegó a Sarapiquí a los 27 años, era un mocoso, y se encontró con una región convulsa, saturada de conflictos sociales, de luchas campesinas por tenencia de tierra, de posiciones encontradas entre los sindicatos y la empresa bananera que operaba en Río Frío, de un cantón omiso en el mapa del desarrollo de Costa Rica. Es decir, Sarapiquí era poseedor de un fatalismo geográfico absolutamente recurrente. El padre Martínez sustituyó a otro sacerdote comprometido, como fue el padre Ángel Villalobos, y desde su llegada, el padre Martínez mantuvo una neutralidad activa durante los conflictos. Nos decía que mientras las autoridades de gobierno y de la bananera negociaban con los sindicatos las reivindicaciones en disputa, allá en San José, los trabajadores vigilaban las plantas empacadoras, los bananales, los cuadrantes y otros activos en Río Frío para evitar sabotajes y al padre, perdón, le correspondió muchas veces llevarles alimento y bebida a esos trabajadores de la empresa. Le correspondió levantar, es decir, construir, la parroquia y la casa cural de Río Frío, trabajando directamente con el maestro de obras a quien el padre admira muchísimo, don Carlos Ramírez, recibiendo el apoyo de muchos vecinos, entre ellos don Hugo Soto, que falleció el año pasado por entonces delegado de la Fuerza Pública diseñando la iglesia de horquetas pero además organizando también la pastoral social visitando enfermos cazando a muchos parroquianos bautizando a sus hijos conociendo los códigos de convivencia de esta sociedad rural a la que llegó a servir. Su sentido pragmático del servicio espiritual es único. Conocemos muchas anécdotas que en el ámbito de amistad que nos une nos ha narrado el padre Martínez. Aquí podríamos pasar, yo creo, toda la tarde, posiblemente. Es un narrador viviente de lo que aconteció y acontecía en aquellos años en una zona bananera como era la zona de Río Frío. Ojalá puedan un día al tenor de un café si el padre lo permite invuerce de una historia a la cual él pertenece. Uno viene a este mundo a servir y a aprender no a imponer nos dijo el día que conversamos con él. Es una frase que ha hecho él pragmática de su vida, filosófica de su vida. Por eso, este segmento del programa protocolario nos llena de alegría porque estos tres seres humanos a quienes hoy se les confiere el rango hermoso de hijos predilectos representan el espíritu de una zarapiqueñidad que no queremos que desaparezca. Don Jesús, Doña Cecilia y Don Pablo son dignos representantes de estos valores identitarios del zarapiquí en el que queremos vivir, del zarapiquí que llevamos en el corazón. Padre Martínez, profundamente honrado de haber podido hablar un poco de usted en excelentes términos. Usted es hijo predilecto de este cantón hace mucho tiempo. Hoy simplemente lo ratificamos. Muchas gracias. ¿Me ayudas? Vamos a hacer entrega entonces al padre también de este cuadro hermoso. Igualmente dice Municipalidad de Zarapiquí aniversario 52 se honra en declarar hijo predilecto a Fray Jesús Martínez Sánchez Agustino Recoleto de este cantón. Puerto Viejo 18 de noviembre 2022. Buenas tardes. Yo no voy a decir nada porque don León habló más de la cuenta. Yo no tengo nada que decir. solamente recordar un versillo del Evangelio de San Lucas que me ha estado dando vueltas en la cabeza estos días. Capítulo 17 versillo 10 dice más o menos lo siguiente cuando hagan lo que se les ha mandado digan simplemente somos unos servidores hemos hecho lo que teníamos que hacer y ojalá esta este mensaje esta frase la tuviéramos siempre presente en todas nuestras actividades somos servidores y hacemos lo que tenemos que hacer si cada ciudadano hiciera en su lugar cada vez lo que tiene que hacer no les quepa duda de que el país caminaría muchísimo muchísimo mejor somos servidores y hacemos lo que tenemos que hacer gracias a todos a manera de muy rápido nos contaba don Axel el compañero acá de informática a raíz de las publicaciones que hemos estado haciendo para divulgar este evento que nos honra por supuesto como zarapiqueños nos decía que ha habido en el apartado que corresponde a la figura del padre Martínez ha habido 200 y restos de reproducciones de antiera a hoy ¿verdad? eso dice realmente lo que la gente acá lo aprecia al padre en todas las comunidades realmente donde ha servido entonces voy a pedirles por favor ahora sí para todos ellos para los tres después de los homenajes que hemos hecho vamos a pedirles por favor ahora sí un aplauso y una ovación para ellos tres hijos predirectos de zarapique un aplauso Gracias.